Hola, me llamo Scott, Scott Thornbridge. Soy profe de inglés y formador de profes de idiomas extranjeros. Os invito a un teleseminario que vamos a hacer en marzo 23 y con difusión. Y voy a hablar sobre el tema de los métodos, los métodos de la enseñanza de idiomas extranjeros. Voy a hacerlo en inglés. Entonces, cambio, chippy, I'll carry on speaking in English now. See if you can understand me. It's a webinar about the history of methods because I believe that there's always something we can learn from any method, however old it is, however crazy it may seem, there's something we can gain from it. So that's what I want to do. I want to talk about mis métodos preferidos y lo que podemos aprovechar de los métodos. Entonces, see you there. Gracias. 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 Gracias.